Profesor González, lea que, mando, marco, contento, clases, es, divertido. Es la cuarta clase. Lea las instru, instrucciones, señor. Creo que tu decisión no tiene ninguna explicación. Creo que tu decisión no tiene ninguna explicación. Explicación. Señor, lea el poema. Dio, una, ma, explica. Si tiene pregunta, tiene. Envíe, Marta. Envíele post... Envíele postales. Envíeselo a... Envíeselo al jefe. Señorita, envíeles... Señorita, envíeles... Estas... La cuarta vez que... Cuarta... Carta... Cu... Cuarta... 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 ... Gracias.